...se va al Congreso, que se llama Juntos, que es francés, y junto a ella también hay otras personas que han visto desfavorecidas en el caso de la pena. En el caso, por ejemplo, de dos españoles, José Martínez, los oyentes probablemente lo conocen en su caso porque se ha hablado de dos a tiempo, tuvo tres años en el Congreso de la Muerte y tiene un testimonio realmente... Además, esta persona, José Martínez, desde hace 12 años está en libertad, en España, en Valencia, es informático y ¿sabe lo que lleva haciendo desde todo este tiempo? ¡Suscríbete al canal! 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 Y va a ser solo un placer Que te amo yo a desde fait Que te amo, y te amo Que te amo yo solo un placer Dios te amo, y te amo Que te amo yo, le you two ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Cuántos años hace que guarda...? Unos veinticinco. ¿Veinticinco años de facturas y papeles? Sí, sí. Tengo siete... ¿Cómo va a ser Astrid? Siete dos de anillas de estos grandes, de estos que se abren por dentro. Muy bueno. Y tengo mis notas de cuando era pequeño. Bueno, infinidad. En cuanto, digamos, reuniones familiares donde después hemos cogido las cartas y hemos jugado al pichón o a lo que sea, puntuaciones, las tengo guardadas. O sea, que los días son los números, obviamente. No. En otros momentos... El objetivo de diseñar un nuevo equipo profesional. Un equipo profesional. Y entre ellos, los que están ahí. Están ahí, los efectos. Quiero mandar desde aquí nuestra condolencia a todos sus familiares y decirle a los asesinos, que nos ayudan a hacer un saludo. No, no, no. 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 No, no.